Vamos a ver, para definir un plano hacen falta o un punto y dos vectores directores Aquí yo, aquí, o un punto y dos vectores directores O dos puntos y un vector director Puedo sacar otro vector director de estos dos puntos, ¿vale? O tres puntos De tres puntos, saco dos vectores directores ¿Vale? ¿Cómo? Dos rectas ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Qué dos planos definen una recta? Ah, ah, la intersección De dos rectas O sea que se tienen que cortar Y si no se cortan no forman un plano ¿Sí? ¿Esta recta y esta recta forman un plano? No, no Dos que no se cortan Esta y esta No, me fastidia Ni dihédrico ni El espacio es uno nada más Entonces Si se cortan Bueno Claro, entonces Si hago dos rectas Que pasen por este punto Con estos dos vectores directores Forman un plano Ecuación Si te dan un punto P Y dos vectores directores Pues la ecuación es esta Si hay que hacer un determinante Que es Un vector El otro vector Y X menos la X del punto Y menos la Y del punto Y Z menos la Z del punto Igual a cero Y de ahí sale Por ejemplo Si yo digo Que pasa por el punto Un, dos, tres Tiene vector director Dos, uno, cero Tiene otro vector director Tres, menos uno O tres, cero, menos uno Y el plano tendría esta ecuación Pongo dos, uno, cero Tres, cero, menos uno X menos uno Y menos dos Z menos tres Igual a cero Entonces me quedaría Me debo la bolsa esta aquí Yo la subo Esto sería Dos por cero Por Z menos tres Es cero Tres por Y menos dos Por cero Es cero Me queda Menos uno Por X menos uno Esto da cero Más dos Por Y menos dos Menos tres Por Z menos tres ¿Vale? O pero Y me queda Menos X más uno Más dos Y menos cuatro Menos tres Z más nueve Igual a cero ¿Vale? Menos X más dos Y Menos tres Z Más seis Igual a cero Pues ahí está la ecuación del plano ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué problema tenéis aquí? Ninguno 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 Otra cosita sobre el plano Si yo tengo un plano De esta forma Que es la forma general AX más BI Más C Más C Z C Z Más D Igual a cero Yo puedo decir Que un vector normal Es decir Perpendicular al plano Es el vector ABC Que no es un periódico Al que el alcalde este pone Le pone una plaza por la cara Si no ¿Qué pasa? Vector normal ¿Vale? Entonces ¿Cuál sería el vector normal de este plano? Pues sería Menos uno Dos menos tres Entonces Hay otra ecuación Para el plano Que es esta Si me dan El vector normal ABC Y un punto P La ecuación del plano es A por X menos X sub cero Más B por Y menos Y sub cero Más C por Z menos Z sub cero Igual a cero ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Por ejemplo Si a mí me dieran Este vector director Uno menos dos tres Y este punto Uno dos tres El plano sería Yo lo escribo así Y luego relleno lo que tenga que rellenar Y el punto es el uno dos tres Si os fijáis He cogido el punto del plano Y el vector director del plano Vector normal del plano ¿Vale? Y si os fijáis también El vector director del plano Vector normal del plano Que diga es el punto vectorial De los dos vectores directores Si yo tengo dos vectores directores en el plano Si hago el punto vectorial Me va a dar este El ABC ¿Vale? Entonces también se podría hacer Haciendo el punto vectores de esto Y metiéndolo aquí Me va a dar lo mismo Esto sería X menos uno Menos dos y más cuatro Más tres Z menos nueve Igual a cero ¿Vale? Y aquí Me da el mismo plano ¿Vale? Pues nada Esto es la ecuación del plano Bueno ¡Vale! ¡Vale! Gracias.